Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días, amigos. ¿Qué les voy a venir a contar yo que ustedes no sepan? Son tiempos saciagos los que vivimos en México. Son tiempos difíciles. Sin embargo, una luz se abre en nuestro camino aquí en México. El gobernador de Nuevo León, en medio de la crisis, los gasolinazos, los gastos excesivos, anunció que se bajaría él y sus colaboradores 20% en su sueldo y la mitad en las prestaciones. El gobernador de Jalisco anunció también un recorte. Ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de México hizo lo propio y así otros más se han venido sumando. Pero el que se reivindicó después de haber sido vapuleado y abuchado por la banda que incluso le chiflaba... Casi, casi... Fue el INE. Ayer se reivindicó el INE, el Instituto... ¿En dónde estoy? Aquí estoy bailando, qué óvole. El Instituto Nacional Electoral, a través de su presidente Lorenzo Córdoba, que hizo ayer un anuncio bien interesante. Supongo que Lorenzo Córdoba y el INE agarraron la onda después de que la corcholata hecha diputada federal, esta señora, Carmen Salinas, nos regañara hace algunos días a usted, a mí y a mis hermanos del staff. ¿Por qué nos regañó? Por quejarnos, por manchada y por quejarnos del gasolinazo. Los que se quejaban del gasolinazo fueron regañados por Carmen Salinas. Yo nada más le voy a decir una cosa a doña Carmelita, que se le olvidó que su carrera en la televisión se debe a la raza menos privilegiada de este país que usted regañó hace algunos días. A ellos, ¿qué les dijo? Se los voy a decir textualmente. Dijo lo siguiente la señora corcholata, diputada federal. El gasolinazo era inevitable, carnal. El que tenga coche, que lo mantenga. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! La señora regañando a los que le hicieron famosa. Regañando a los que les debe su carrera, el público. El que tenga coche, que lo mantenga. Está bien, está bien, está bien, es cierto. El que tenga coche, que lo mantenga. El que tenga coche que genera tráfico y contaminación, que lo mantenga. Pero, señora doña Carmelita Salinas Corcholata, federal. Hay gente a la que no le alcanza, doña Carmen. ¿Sabe por qué? Porque además de mantener su coche, tiene que mantener a su familia. Y además tiene que mantener a una bola de diputados federales que viven de cobrar sueldazos, prestaciones, bonos y que gastan recursos sin transparentar. Y a los que además, les tenemos que pagar sus vales de gasolina, carnala. Así que, si le va bajando, estaría bien. O como dice la clásica... Bitch, please. Please, ¿no? Pero bueno, les estaba contando de lo que ayer dijo el INE, pero me distrajo esta carnala, ¿no? Ayer el INE nos dio una noticia muy buena, la verdad. El Instituto Nacional Electoral anunció la suspensión de la construcción de dos nuevos edificios y la remodelación de sus oficinas centrales, cuyo costo ascendería a 1.070 millones de pesos como parte de un plan de austeridad presupuesta. 1.070 millones de pesos en remodelación. Cristian, ¿cuándo fue la última vez que remodelaste tu casa? No he podido. ¿No has podido remodelarla? Dice Sandy que ni casa tienes, que vive en un tambo. Vive en el tambo, nada más lo dejan salir, venir aquí a hacer el programa y regresa, ¿no? Bueno, el dinero, el INE lo va a regresar al Congreso para que el Congreso lo reasigne. Con que no lo reasignen los diputados a sus bolsillos, ya nos quedamos tranquilos. Espero. Los consejeros electorales también anunciaron que los integrantes del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, ampliada, se van a reducir el sueldo en un 10%. Ya no van a hacer uso de la prestación de telefonía celular que usted, yo y mis hermanos del staff pagábamos, aunque no aclararon si ya no van a comprar el iPhone 7 que contrataron a dos años, cuyo costo podría ascender a 6.7 millones de pesos. Sí, porque como no se tiene que comunicar a fuerzas con un iPhone 7, cualquier otro no agarra la señal ahí en el INE. No tiene que ser un iPhone 7. En fin, ojalá que más y más se vayan sumando a estos planes de austeridad, a estos planes de austeridad en medio de la crisis o como los llamo yo, planes antisaqueos a los mexicanos y que haya más buenas noticias de Pisa y Corre. Buenos días.